Y seguimos avanzando, con más fuerza, con tantos producciones. Esta es la foto, Perú. Bacilón, bacilón, tan rico, bacilón. Ya se va el bus, que se lleva ella, y me va dejando, un velo de tristeza. Ya se va mi amor, ya se va mi vida, detrás de su ventana, veo llanto en ella. Ella me ama y yo la amo, porque esta separación, su familia no sepa nuestra relación de amor. Su familia es de nivel, y quizá porque pobre soy, no comprenden lo que siempre por mí. Y su corazón, yo te seguiré, yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Yo te seguiré, yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Y yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te seguiré. Y te alcanzaré, porque te amo. Y yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Y ya se va el bus, que se lleva ella, y me va dejando, un velo de tristeza. Y ya se va mi amor, ya se va mi vida, detrás de su ventana, veo llanto en ella. Ella me ama y yo la amo, porque esta separación, su familia no sepa nuestra relación de amor. Su familia es de nivel, y quizá porque pobre soy, no comprenden lo que siempre por mí. Y su corazón, yo te seguiré, yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Yo te seguiré, yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Y yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Y yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. Y yo te seguiré, a donde vayas tú, mi amor te alcanzaré. De Pábala Foco, Perú. Así lo, así lo, así lo, dale rico, así lo